Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿ha dejado de estar de moda la democracia? Bienvenidos a este nuevo capítulo de los podcast de las preguntas de la Fundación Botín. Este es un poco raro porque en vez de hacer un estudio lo estamos haciendo en la sede de la Fundación Botín en Madrid y además lo estamos haciendo dentro en el contexto de un programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina que la Fundación hace ya desde hace 15 años. Un programa que está pensado para que más de los mejores de América Latina se dediquen a lo público y que está pensado sobre la hipótesis de que al final es el bueno o mal funcionamiento de lo público lo que permite o no permite que las sociedades se desarrollen. Cuando en un país funcionan las instituciones razonablemente bien durante un tiempo razonablemente largo las sociedades crecen y además lo suelen hacer de una forma justa y sostenible y cuando no es así pues no suele suceder. Y tenemos el lujo de tener en este podcast y en este encuentro con nosotros a Manuela Carmena. Necesita poca presentación pero bueno Manuela es jueza, fue alcaldesa de Madrid y yo creo que muy poca gente me discutirá que ha sido la persona que le ha aportado un aire más fresco a la política española en los últimos años. Sé que a Manuela no le gusta que digan estas cosas pero creo que es así. Estamos hablando de si está o no de moda la democracia, que así a mí me gusta más pensar o decir que si la democracia está o no funcionando, está produciendo lo que se esperaba de ella y yo creo que Manuela Carmena fue una de esas personas que le metió un meneo, vamos a decir, a la forma de participar en democracia, en este caso en Madrid. Manuela, muchísimas gracias por venir de verdad. Venga, a vosotros. Es un placer y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ves el patio? ¿Cómo está esto, Manuela, con sinceridad? Bueno, lo primero que os digo es que a mí me encanta hablar y eso es un riesgo porque igual me enrollo muchísimo. ¿Por qué me encanta hablar? Pues yo creo que me encanta hablar porque he tenido una vida extraordinariamente intensa, me siento que tengo una mochila buenísima de cantidad de experiencias, me lo he pasado extraordinariamente bien en mi vida, he sido muy feliz, he tenido esa suerte y es verdad que el enfoque de mi vida ha estado muy relacionado con lo público y conseguir mejorar lo público. Bueno, ¿cómo se ve el patio? Pues yo voy a empezar contando el patio mío de esta tarde. Esta tarde yo salgo de casa, me cojo el metro, me pongo un abrigo porque hace frío y ya en el metro me encuentro a alguien que me conoce. Entonces, hombre, es alcaldesa, ¿qué haces tú por aquí? Ah, pues muy bien y tal. Y empezamos a hablar, hablamos un ratito, es una señora mayor, un poquito menos que yo, pero de mi edad, me cuenta que está muy contenta, que le va todo muy bien. Me bajo del metro y voy andando por Goya y me encuentro un grupo de personas que me saludan. Hombre, es alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y digo, bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Habéis acabado de trabajar? Dice, no, trabajamos aquí en un laboratorio, pero todavía no nos queda y tal, ¿qué tal? Pues todo muy bien. Ya llego ya aquí casi, ya estoy llegando aquí y un chaval me para y me dice, qué bien lo hiciste, Manuela. Bueno, pues qué os digo, hay un patio, que es ese, hay un patio de una sociedad como la sociedad madrileña, que aunque desde fuera nos parece que está extraordinariamente crispada, pues luego la realidad es cuando tú bajas a la sociedad, cuando tú relacionas con la gente, piensas que hay un enorme caudal positivo en la mayor parte de personas de una sociedad como la nuestra, que tiene unos enormes privilegios. Un gran privilegio es que se vive bien, razonablemente bien. Con eso quiero deciros que cuando tú me preguntas, Íñigo, cómo está el patio, pues el patio según dónde nos situemos. Si nos situamos en las voces de los medios de comunicación, si nos situamos en un congreso de diputados que más que una institución política parece un centro cómico en el cual da la impresión de que hay una disputa entre todos los que participan, a ver quién dice la gracieta más grande, a ver quién dice la ironía más fina, a ver quién hiere de una manera más acertada al adversario político, pues uno puede decir esto que es. Conclusión, creo que el patio de nuestro país y de nuestras ciudades, pues tenemos una clase social, tenemos una gente, para decirnos, enormemente positiva, bien formada, con unos niveles de cultura grandes, con problemas económicos, digamos, pues relativamente pequeños, en la medida que se puede vivir razonablemente bien, y yo diría que con una clara aceptación de los sistemas democráticos en cuanto se viven como algo de igualdad, como algo de que, bueno, pues sí, yo me puedo encontrar esta tarde a una señora que ha sido alcaldesa de Madrid, que por supuesto va sin policía, sin vigilancia de ningún tipo, yo creo que esos son unos valores grandes que indican que tenemos una sociedad quizá de las mejores que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra España y de ir a la historia del mundo. Pero Manuela, yo te voy interrumpiendo, y entonces es porque pasa esto, siempre se ha dicho, tenemos los políticos que nos merecemos, a tú lo que estás diciendo es que hay una distancia enorme, tanto en el nivel de crispación como incluso de calidad, de acuerdo, de cercanía entre la gente normal y la clase política. Me encanta. ¿Y por qué? ¿Por qué no estas personas que te has encontrado por la calle o nosotros que estamos aquí, estamos ahí en política? ¿O gritaríamos igual si fuéramos para allá? Me encanta porque has dado la clave, has dicho, distancia entre los políticos y la gente normal. Si es que hemos llegado a un momento que los políticos no son normales, es muy duro eso, pero es así. Pero si yo me metiera en política, cabría igual. Es muy probable que sí, porque es la estructura la que viene a hacer, yo diría, una, sobre todo, actividad pública-política enormemente criticable. Si vosotros escucháis un discurso de un político, pues uno dice, no sé qué mal construido está, es decir, qué análisis más pobre hace, qué palabras más vulgares emplea. Es verdad que luego lo que hacen no está en el nivel, digamos, tan deplorable como lo que dicen, pero realmente lo que dicen nos llama la atención a los ciudadanos. No hablaríamos así. Imaginaros en una empresa cualquiera, en una escuela, en la que fuera habitual, es decir, el que se cruzaran los insultos que se cruzan hoy día entre unos y otros, de los que forman el Congreso, el Senado, las cámaras autonómicas, están constantemente insultándose unos a otros. Eso sería insoportable en una sociedad normal. Pero fíjate, yo te preguntaba, cuando te decía, si yo fuera para allá, acabaría igual, dices, probablemente sí, porque es la estructura. Comentábamos muy rápidamente antes, que lo veíamos con Manolo Muñizos, acordáis, el otro día, él hablaba de que esta polarización, esta crispación, que además la tendencia no parece positiva por ahora, tenía que ver con procesos económicos de distribución de la renta. Yo recuerdo en años anteriores, muchas personas mantienen que el tema de las redes sociales tiene una influencia enorme sobre la polarización, por qué nos retroalimentamos. Y otras personas, y yo personalmente soy mucho de esa opinión, creen que es la propia estructura. Es decir, ¿tú te acuerdas? Ortega diferenciaba entre usos y abusos. Que son los propios usos del sistema democrático representativo y el sistema de partidos los que nos están llevando a eso. Porque eso sería preocupante. Sí, pues yo te diría, es preocupante y sí es eso. Yo creo que nos ayuda muchísimo conocer la historia. Es decir, no se puede hablar del desinterés, la desafectación que podemos tener ahora, o que podéis tener los jóvenes, respecto a los sistemas democráticos, si no se conoce bien cómo ha ido surgiendo en el mundo que hoy día tenemos los procesos democráticos. Si no se conocen bien, es muy fácil que nos dejemos llevar por apariencias momentáneas que poco tienen que ver con el pasado. Yo sé que todos vosotros manejáis perfectamente internet, pues yo os pediría que con un trabajo de clase, o como lo queráis llamar, tecleéis y busquéis un nombre que es Gumersindo Azkárate. Gumersindo Azkárate es un político del siglo XIX, es un profesor, es una persona, es un filósofo, que tiene, digamos, una gran capacidad de análisis. Estamos hablando del mil ochocientos ochenta y tantos aproximadamente. En ese momento en el mundo hay un debate tremendo entre quienes defienden la democracia y quienes la denigran. No sé si vosotros conoceréis que en ese momento la Iglesia católica, a través de una bula que dicta Pío IX, declara que la democracia es objeto de descomunión, que la democracia es una herejía. Decía Pío IX que era una herejía el que se pensara que las sociedades podían organizarse por sí mismas y por tanto entendían, creo que se llama sílabus, esa encíclica de Pío IX, en la que Pío IX efectivamente hace toda una relación de todas las conductas que son heréticas, y entre ellas la democracia. Entonces, en esa tensión enorme democrática, Bumersindo Azkárate, que es un hombre progresista y profundamente demócrata, hace un análisis de cómo es la política parlamentaria, y escribe un librito que lo vais a encontrar allí, que se llama La política parlamentaria en la práctica. Está en internet, lo podéis ver. Y él dice que conste que yo soy un profundo defensor de la democracia, y si voy a decir ahora que hay cosas que no funcionan de la democracia, no es porque me sienta en absoluto inclinado a mantener regímenes autoritarios, monarquías tradicionales, ni muchísimo menos, sino, dice, soy un auténtico defensor de la democracia, pero lo tenemos que hacer bien, y tenemos unos usos y unas costumbres que están hiriendo, que están oxidando la democracia. Lo dice, ya os digo, en 1864, y entre ellas hace un análisis, precisamente, de la práctica parlamentaria. Y os voy a poner un ejemplo, si usted me permite. Sí, 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 o sea, que tú crees que, porque yo justo te iba a preguntar, ¿cuáles son esas dinámicas inherentes al desarrollo normal de las democracias representativas que son las que crees que nos están llevando a esto? Entonces, tú dices la dinámica parlamentaria, primero. Bueno, parlamentaria en el sentido amplio, me refiero a todo tipo de asambleas en las que se discutan actividades políticas. Claro, yo no provenía de la política, es más a mí, la política institucional nunca me atrajo. Yo primero fui abogada laboralista, y ya cuando vino la democracia, pues ya he acabado, he cumplido, me gustó mucho ser abogada laboralista, pero ya está. Y me sentí un poco cansada de estar siempre pidiendo justicia. Y dije, pues lo que voy a hacer ahora es hacerla. Y entonces me pregunté yo a mí misma, ¿y ahora cómo me hago jueza? Y entonces, pues me enteré, me tenía que estudiar 500 temas, me los estudié y me hice jueza. Entonces, cuando yo estoy de jueza, además, en un sitio precioso, que es, si no lo conocéis, tenéis que ir a verlo, el escorial, pues entonces me vino, me llamó el que entonces era el ministro del Interior, el señor Barrio Nuevo, y me dijo, Manuela, ¿te quieres venir conmigo y tal aquí? Yo dije, no, a mí no me gusta la política. Y, vamos, no me gusta, no estaba atraída, me encanta hacer juicios, y me encanta, y no me sentí nunca atraída. Total, que cuando yo llego a la política es casi, pues un poco, no sé, bueno, porque me había jubilado, y entonces pensé, bueno, pues, ¿por qué no? Se presentaba una persona... Está bien, me voy a jubilar, ¿qué hago? Pues venga, a ver si era alcaldesa de Madrid. No, 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 me parece... Eso no fue así. Yo tenía muy claro lo que quería hacer, quería hacer una empresa, que sabéis que luego la he hecho y tal, pero en aquel momento, bueno, pues la verdad es que vi que se presentaba la señora Esperanza Aguirre, que era más o menos de mi misma edad, pero muy conservadora, ¿no? Y yo dije, bueno, pues también, ¿por qué vamos a dejar siempre que sean los conservadores? Yo soy una persona más avanzada, creo, muy progresista, creo, y bueno, me presenté y fui alcaldesa. Vale, pues cuando yo estoy como alcaldesa, me quedo de verdad absolutamente sorprendida de que nuestros sistemas parlamentarios, nuestros sistemas de conversación entre unos y otros, fueran algo tan absolutamente absurdo, y es lo que sigue pasando todos los días en el Congreso. Yo voy a poneros un ejemplo que, además, Gumersindo Ascara te lo cita, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿por qué hay esas broncas en relación con el presupuesto? Y es verdad, normalmente vivimos un sistema en el que el objetivo de la oposición es que el ejecutivo, es decir, que el que manda se vaya, se hunda, haga todo mal, eso que se llama cuanto peor mejor, pues yo diría que es el emblema, la insignia en la que se mueve la oposición. Con lo cual, una cosa muy importante que tiene que conseguir la oposición es que el ejecutivo no puede hacer su presupuesto, porque si no hace su presupuesto, le atamos las manos, lo hará fatal y se tendrá que ir. Fijaros qué morboso es la cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos encontrado una manera de entendernos en esta materia el presupuesto? Entiendo perfectamente que la oposición diga, oye, esta partida no me gusta, esta me parece que es una locura porque apoyáis a un colectivo que no, esta sí me gusta, vale, no nos podemos poner de acuerdo, estas sí nos gustan, estas nos parecen bien, estas no, pero no impedir que el ejecutivo haga lo que debe hacer. ¿Tú crees que esto pasa en todo el arco político? Yo creo que sí. ¿Qué pasa a veces? Ah, pues me alegro que lo digas, porque me pasa a veces que hablando con la gente, hablando con gente que protesta mucho contra la crispación y la polarización, de algún modo, en su propio planteamiento, sin querer, inconscientemente, está contribuyendo a esa polarización y a esa crispación. Por ejemplo, me he enfadado mucho con muchos amigos míos, ahora con todo lo de Valencia, cuando la gente se ha dedicado a meterse con uno o con otro. Por favor, callaos la boca, porque estamos todos muy sensibles, estamos con mucho dolor y esto no contribuye a nada. O sea, que tú sí crees que es una cosa que está generalizada. Sí, y te voy a decir por qué. Yo creo que está generalizada porque hemos desenfocado cuál es el papel de los partidos políticos. Entonces, la palabra partidos políticos ya indica que es como una diferenciación, un estancamiento. Si vosotros analizáis los estatutos de los partidos políticos, de todos los que conozcáis, veréis que una de las partes más importantes en la reglamentación del partido es que ningún miembro de ese partido llegue a acuerdos con otro partido. Es decir, que el nombre partido es muy indicativo, partido, parte, diferenciación. Entonces, hay una estructura que yo creo que arrastra de un modelo que tiene que ver con la economía, porque cuando empieza a haber ese desenfoque, como si diríamos, de los partidos, yo creo que se produce precisamente cuando los partidos políticos pierden el contenido esencial que tuvieron a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La gran formación de los partidos políticos se produce cuando los partidos obreros llegan a tener una enorme capacidad de protagonismo. En la revolución industrial, los obreros son unos desgraciados y punto. Son la gente que sufre, que vive mal, que tiene unas condiciones horrorosas, etc. Y bueno, pues yo creo que el marxismo aportó algo importante, dio la capacidad de protagonismo a los obreros, los obreros se organizaron, crearon los grandes partidos, se crearon los grandes partidos obreros. Hubo una relación lógica económica, porque esos grandes movimientos reivindicativos y además que aportaban una nueva cultura, la cultura de la igualdad, etc., etc., chocaron con otros partidos, que eran partidos conservadores, que tenían naturalmente otros valores, que se vieron puestos sin lugar a ninguna duda en cuestión y digamos en enfrentamiento total. Entonces, vivimos en los grandes enfrentamientos reales de los partidos políticos, cuando lo que se estaba discutiendo era una enorme tensión entre una clase obrera que estaba fuera y que había llegado a la sociedad. Pero estamos en el siglo XXI y eso ya no es así. Es decir, que en general en la sociedad se ha creado una especie de relaciones transversales que nos impiden ahora hablar de obreros explotados, empresas explotadoras, que las habrá, que las hay, pero como estructura eso ha desaparecido. Entonces los partidos han perdido contenido de fondo y se mantienen unos contenidos muy superficiales que tienen que, y ya me callo y me preguntas... No, 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 pero sí hemos venido a escucharte, mamela. Bueno, pero llegamos entonces a un momento en que los partidos, como no tienen un fuerte contenido de diferenciación, tienen que forzar muchísimo los enfrentamientos para distinguirse, para llegar al poder. Fíjate, esto me encanta, ¿no? Esto me encanta, digo, porque además me resuena totalmente, tiene todo el sentido y no lo había oído, ¿no? Es decir, que al final tienen que buscarse excusas para pelearse porque no hay contenido. A lo mejor, que yo antes hablaba, no vamos a pretender aquí buscar soluciones, solamente la palabra es un poco ridícula, pero todo esfuerzo que se hiciera en dotar de contenido político de fondo a los partidos, pues podría servir para que no tuvieran que buscarse estas excusas. El buscar ese contenido de fondo nos llevaría a tener una, digamos, situación mucho más empática, porque en el fondo veríamos que no hay muchas cosas que nos diferencien en este momento y que las diferencias son absolutamente adjetivas, formales y que se basan muchísimo en tener que dar una imagen del otro como un malvado para que a mí se pueda ver como una persona positiva, razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso muy peligroso que está intoxicando muchísimo a la sociedad y que a mí me preocupa una barbaridad. Hay dos, yo creo que dos características muy importantes de nuestro sistema de partidos y político que yo creo que ayudaron mucho en la transición. Es un sistema electoral muy especial y el famoso sistema de listas cerradas y bloqueadas y la disciplina de voto dentro de los partidos, que yo creo que ayudaron a generar consensos, ¿no? Ya que se pudiera trabajar sobre esos consensos tan importantes. ¿Tú crees que son cosas que tendría sentido revisar? Sí, claro. Mira, yo creo que... ¿No sería un guirigay todavía más grande? No, no. Mira, además hay gente muy interesante, muy interesante que está planteando, digamos, está situando al partido político donde debe estar. Es decir, el partido político tiene que ser un centro de profundización de ideas, de análisis, etcétera, abierto a otros partidos políticos para que pueda haber discusión, etcétera, etcétera. Pero los partidos políticos no gobiernan, gobiernan las personas, las personas concretas que hemos elegido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, yo que he vivido el franquismo y que he vivido la transición, os aseguro que desde el momento que nosotros consolidamos la democracia en España, perdimos algo que había sido el estímulo y yo diría la alimentación ideológica del periodo de transición y de un enfrentamiento sano y importantísimo a la dictadura de Franco, ¿no? Porque la gente ahora se ha olvidado de que en aquellos años, cuando estábamos en la dictadura, no había sindicatos de clase, no estaban ni comisiones obreras ni la UGT, no, entre otras cosas, porque estaba radicalmente prohibido. Pero, ¿qué pasó? Que lo que sí empezó a haber fue grupos de personas que se reunían para resolver problemas. Y así surgió Comisiones Obreras. Comisiones Obreras no fue un sindicato, no, no, era, su nombre lo indica, comisiones, un grupo de personas que se reunían para resolver cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando llegamos a la democracia, cuando se hace la Constitución, la sociedad española estaba preparada para haber continuado con un modelo de participación social fuera del partido político o concebido el partido político de otra manera, que hubiera alimentado de una manera mucho más correcta el proceso de democracia. Pero yo creo que al llegar al poder, personas que habían dirigido esos movimientos, se sintieron, digamos, amenazadas por el movimiento popular que estaba detrás. Y cerraron los movimientos populares y entraron en los procedimientos de los políticos de los partidos clásicos. O sea, me encanta. La idea es, entonces, que el partido político debería ser un centro de pensamiento y de discusión con otros partidos políticos, pero algo que nos parece lo más natural del mundo, a mí, porque no he vivido otra cosa, no tendrían por qué ser los protagonistas de la discusión y del debate parlamentario diario. Es decir, porque ahora mismo las discusiones son entre partidos. Ahí cada uno, lo que dices tú, pues sí, quién es el más gracioso, quién es el más listo, pero en realidad es un partido contra otro. O sea, sería quitarle importancia a los partidos políticos en el debate político. Sí, en la representación política. En la representación política. Mira, yo ahí lo veo muy claro. Yo soy alcaldesa y entonces, bueno, a lo que se refiere, yo me presenté con un movimiento, no éramos un partido y tal. Pero a ti te eligieron a ti, no eligieron a un partido. Exactamente, vale. Pero entonces yo tenía mis 20 o 21 concejal allí, ¿no? Y algunos pertenecían a pequeños partidos populares y tal. Y algunas veces, pues yo me acuerdo con una de las que llevaba precisamente la cultura y era una mujer, bueno, no estábamos muy de acuerdo en muchas cosas de lo que ella planteaba, ¿no? Y discutíamos, ¿no? Y entonces, pues, ella me decía, jo, pues me has convencido, Manuela, muy bien. Pero al día siguiente venía y decía, oye, lo he hablado con el partido y me dicen que tú no tienes razón. Y yo decía, vamos a ver, entonces aquí, ¿quién es la concejala? ¿Tú o el partido? ¿Cuántas personas hay afiliadas a partidos políticos en este momento en España? Poquísimas, poquísimas, son poquísimos, ¿no? Lo único que pasa es que los ciudadanos sí que tenemos que saber lo que queremos y nosotros tenemos que diseñar el tipo de político que queremos y lo tenemos que decir. Y además yo creo que yo os veo aquí, hay muchísima gente joven, ya sé que no sois de España todos, sino que estáis en otros países, pero en vuestros países pues igual. Quiero decir que tenéis una oportunidad fantástica, tenéis que hacer cambiar esto. Y yo os aseguro, y por eso os digo que he sido muy feliz en mi vida, ¿por qué? Porque cambiar la sociedad es extraordinario, es una especie de arquitectura social divina, es que tú esculpes la sociedad. Yo he vivido esculpir esa sociedad, vivía en el franquismo cuando la gente no se atrevía, no se atrevía ni a levantar la cabeza. Y ahora veo cómo tenemos una sociedad muchísimo más fuerte, mucho más madura, lo que pasa es que tiene que haber movimientos de liderazgo, movimientos de emoción, movimientos de entusiasmo, y tienen que estar en la gente joven, que digan, esto se ha acabado, pero ¿por qué los políticos van a ser esos señores que hacen esas cosas tan tontas? No, no, te quiero decir, hay que ser normales, hay que plantear las cosas, pues ya os digo, yo es que creo que no tiene ningún sentido hoy día. Vamos a ver, estamos en el siglo XXI, ¿qué sentido tienen los parlamentos? Allí en el que habla uno, unos aplauden, otros no, y yo siempre digo, pero ¿por qué aplaudís? Es decir, ¿por qué aplaudís? ¿Porque os gusta mucho lo que ha dicho este? No, cada uno aplaude a los suyos, y no os digo, si uno aplaude a los otros, le ponen una multa. Entonces, son cosas ridículas, no habría que aplaudir, no habría que hacer discursos, si no hay que hacer tantos discursos, simplemente hay que resolver los problemas de la sociedad. Hemos estado hablando de dinámicas de la propia práctica parlamentaria, de la propia política, que nos llevan a esto, ¿no? Pero no sé qué piensas de algo que yo cuanto más, lo veo cada vez más evidente, es como lo del cambio climático, que ya lo vamos viendo. El modo en el que nos informamos, el propio marco, el propio número de palabras, la vida a la que llevamos, casi, casi estamos obligando a la clase política a lanzar mensajes simples, o sea, las frases subordinadas han dejado de existir, ¿no? No se puede decir nada complejo, porque no te dejan terminar, porque es que no se te entiende. ¿Hasta qué punto? Y eso además es un tema, bueno, iba a decir que es un tema que es una dinámica propia, pero luego resulta que te llega Elon Musk y nadie entendía por qué se compraba Twitter y le cambiaba el nombre, y yo lo empiezo a entender ahora. Yo no lo había entendido hasta ahora, hasta la semana pasada, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que eso influye? Porque estas generaciones, yo lo veo por mis hijos, o sea, leer artículos de 2.500 palabras, me imagino que pocos. Bueno, normalmente la gente que analiza los lenguajes sí que suele analizar que el lenguaje político, el lenguaje político que no tiene que ver con el lenguaje, digamos, escolar, no tiene que ver con el lenguaje médico, no tiene que ver con el lenguaje judicial, si hablamos de los distintos lenguajes que pueden coincidir en una sociedad, está siempre basado en los mensajes simples, entonces, porque piensan que los mensajes simples tienen más contenido emotivo y más capacidad de diferenciación y enfrentamiento, ¿no? Yo cuando hablaba antes del riesgo de un enfrentamiento cada vez más adjetivo, pero cada vez más fuerte, quería añadir que por ese procedimiento se puede llegar a producir un lenguaje que está absolutamente trufado de mensajes, digamos, malos, de mensajes malvados, ¿no? Y fijaros, os digo una cosa, para ver que se puede hacer mucho, aunque uno crea que no, y otra para estar preocupados. Cuando yo estoy en el ayuntamiento y hablo de todas estas cosas, bueno, yo fundamentalmente, todos los días cuando empezaba la sesión, yo decía, hombre, vamos a ver si a todos nos han representado, todos nos han elegido algunos ciudadanos de Madrid, pues si a ti te han elegido los que piensan A, a ti los que piensan B, pero todos nos tenemos que respetar y tal. Entonces, decían, a veces, los medios de comunicación, bueno, a veces no, casi siempre, decían, es que la alcaldesa es buenista, es que es buenista. Y yo al principio, a mí me extrañaba, porque me parecía raro que algo tan importante en el desarrollo de la vida social y individual, como es la bondad, pudiera degradarse y convertirse en un insulto tan absolutamente superferolítico, yo diría, ¿no? Y yo decía, hombre, pues peor sería que fuera malista, ¿no? ¿Cuál ha sido mi ilusión? Cuando de pronto he visto que ya hay un tratado sobre el malismo, que si queréis luego os lo recomiendo, porque ahora mismo no me acuerdo del autor, pero hace muy poquito que lo han publicado, se llama El malismo. Entonces dice que el malismo es precisamente el que, en ese discurso político en el que se busca el enfrentamiento, se empieza a incorporar mensajes absolutamente trufados de crueldad, digamos, de falta de respeto, de, digamos, degradación personal, y claro, eso sí que es muy peligroso, porque es posible que eso no tenga vuelta atrás. Entonces, ¿por qué eso os digo positivo? Empiezas a hablar del buenismo y de pronto alguien se da cuenta y reflexiona y dice, alto, el malismo. Vale. Negativo, que si no somos conscientes, el malismo sí que es verdad, que puede degradar muchísimo a los individuos y a la sociedad. Como los derechos humanos fundamentalmente son una filosofía humanista, yo creo que donde realmente la democracia sí que puede generar el mal es cuando empieza a trasladar que la manera de que la sociedad pueda conseguir una mayor satisfacción individual hay que hacerla siempre con perjuicio, con sacrificio de sectores muy importantes de esa sociedad. Y ahí sí que ya hemos roto la democracia. Si alguien piensa que la manera de que un país pueda ser desarrollado con capacidad de favorecer a la mayoría a base de permitir el asesinato, ya estamos planteando algo contrario a la democracia, puesto que hemos decidido que podemos sacrificar vidas de algunos, que no nos gustan, porque son emigrantes, porque son pobres, porque son discapacitados, por lo que sea, ya hemos roto la democracia, que se basa en que cada individuo de esa corporación, de esa agrupación territorial, tiene los mismos derechos. Y eso es el gran peligro. Y ese peligro es real. Porque, fijaros, yo he conocido a gente de Afganistán cuando Afganistán era una sociedad normal. ¿Y qué es ahora Afganistán? Es decir, sí que se puede. Sí que la democracia puede pervertir la propia democracia cuando desde las políticas se plantea que no hay una igualdad para todos y que podemos sacrificar a unos en beneficio de otros. Buenas tardes, Manuela. Un gusto participar de este encuentro. Soy Tainata de Brasil y desde la experiencia brasileña en que solamente tenemos 17% de representantes mujeres en la Cámara de Diputados, me gustaría preguntar ¿cuáles retos considera que las mujeres tienen en la participación política y cuáles caminos podemos seguir para lograr la ampliación de la participación femenina en la política? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es tan claro que las mujeres somos imprescindibles y que los valores de las mujeres ahora son los que están empezando a demandarse desde las agrupaciones humanas que, chicas, hagámonos imprescindibles. Somos imprescindibles. Buenas noches, Manuela. Buenas noches. Soy Guillermo Cantillano de Costa Rica y yo comparto mucho su optimismo, su visión sobre la democracia, pero en América Latina y en el mundo estamos viendo cada vez políticos más polarizantes, situaciones de guerra, de situaciones económicas muy difíciles. Entonces, yo siempre me pregunto ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la democracia? Y si usted cree que podemos sobrevivir como una sociedad en un sistema democrático. Vosotros tenéis la respuesta. Mira, yo os digo, yo recuerdo cuando yo era joven, era la época que era abogada y me acuerdo que íbamos allí, teníamos los juicios y había unos abogados, me acuerdo muy bien, que nos decían sois unos utópicos. En España no tenemos un carácter que nos permita tener democracia. Nunca tendremos democracia. Era mentira, era mentira. Nos engañaban. Entonces, lo que vosotros tenéis que decidir es si queremos seguir teniendo una agrupación humana que permita el desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, tenemos que crear una nueva democracia. Tenemos que hacer una democracia mejor. Pero no hay otra alternativa. Pero vosotros no vais a decidir. Me encanta porque con Manuela uno descubre que la dicotomía entre realista y optimista no existe. Se puede ser realista, se puede hacer un análisis inteligente y certero de lo que está pasando y ser optimista. Y me parece maravilloso. Yo llegaba, ¿verdad? Llegaba con poco optimismo. Es que me cuesta encontrarlo. Pero fíjate, recordándolo. Yo recuerdo, por ejemplo, la cantidad de españoles que durante la época de Franco emigraron a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Suiza. Y a veces los veías en el tren, iban con maletas de cartón, no sabían leer, la mayor parte de ellos. En Alemania ponían carteles en muchas casas diciendo no se admiten ni perros ni españoles. Hemos vivido eso y lo hemos cambiado. Y hubo mucha gente que participamos en cambiarlo. ¿Tenéis la posibilidad? Hay que cambiar, hay que cambiar lo que no nos gusta, hay que mejorar. Pues muchas gracias, Manuela. Con este mensaje de optimismo cerramos y cerramos también, además, este nuevo capítulo de las preguntas de la Fundación Botín. Muchas gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.